Puedo escuchar como me cantan angelitos cuando pasas a mi lado y el viento roza mi piel Y aunque no me mires la cara sé que todo me va a salir bien Mi corazón late al ritmo de un paso doble Cuando imagino lo que esa faldita esconde Mi corazón late al ritmo de un paso doble Si eres vampira mamá puedo ser tu conde Cuando llega la noche siempre te busco mi local Vine y toca lo que me está llenando la copa No hay nadie que se pueda comparar a ti Yo sé que nadie me va a llamar la atención así Cuando llega la noche siempre te busco mi local Vine y toca lo que me está llenando la copa No hay nadie que se pueda comparar a ti Yo sé que nadie me va a llamar la atención así Si llego tarde como la renfe porque la ropa no me convence Tengo que verme guapo cari soy así De la que llego un beso a la frente como me encantan esos pendientes Te pensé que te has puesto guapo para mí Mi corazón late al ritmo de un paso doble Cuando imagino lo que esa faldita esconde Mi corazón late al ritmo de un paso doble Si eres vampira mamá puedo ser tu conde Cuando llega la noche siempre te busco mi local Vine y toca lo que me está llenando la copa No hay nadie que se pueda comparar a ti Yo sé que nadie me va a llamar la atención así Cuando llega la noche siempre te busco mi local Vine y toca lo que me está llenando la copa No hay nadie que se pueda comparar a ti Yo sé que nadie me va a llamar la atención así Me va a llamar la atención así